Hola amiguitos, buenos días. Estamos aquí desde Santa Lucía, un lugar espectacular. Les quiero mostrar una montaña muy bonita del Patrimonio Mundial aquí de Santa Lucía. Miren la montaña, es muy bonita, muy alta. Miren el hito, miren el símbolo de donde hicieron aquí a la montaña. Miren que impresionante. Estamos aquí desde Santa Lucía, muy bonito Santa Lucía. Les recomendamos que vengan a conocer aquí Santa Lucía. Le hablo a su amiguito, el amiguito mayor de Plumel. Seguimos caminando, viendo el mundo un paso a la vez, conociendo un poquito de las cosas del mundo. Espero que les guste y espero que nos sigan siguiendo en nuestro viaje caminando un paso a la vez y viendo el mundo un paso a la vez. Así que gracias y lleva a todos los amiguitos.